Hola, ¿cómo están? Soy Julio César Rodríguez y esta es mi entrevista para FestiCard. Yo creo que las mujeres al final le agradecen, al final de cuentas que tú te mostres como eres, que no le vendáis pomadas, ¿cacháis? Que te veas un tipo sencillo, que yo soy un tipo muy corriente, ¿cacháis? Lejos de estar como metido en un ambiente de fama o de televisión, soy un tipo que me gusta caminar, voy a pagar mis cuentas, voy al supermercado. No, ninguna de las anteriores, ni galán, ni tampoco un mazoca, ni un sufridor. Soy una persona súper corriente en el tema de pareja, en el tema del amor. Creo que tengo cualidades como toda persona, que la exploto bien quizá. Y lejos de lo que muchos piensan de ser avasallador o ingurridor, por el contrario, soy súper receptivo. Lo que yo más disfruté, por lejos, fue Manuel. No sé si fue una cuestión de mi infancia, de mi familia, pero me sabía todas las canciones. Me encantaría que viniera Viña Coldplay. Yo creo que es un show que le falta al festival de esa categoría. Como el tour de Coldplay con la onda, con la técnica, con la escenografía. Yo creo que tener a Coldplay en media sería un lujo. No, para nada, no tiene nada traumático ver a Francisca. Quizá otra exmujer, para muchos chilenos tiene que ser traumático, pero con Francisca no, porque tenemos una relación súper buena. Tenemos un hijo que nos mueve, nos motiva a todos los días a ser mejores. Nuestra relación, y Francisca en particular, es muy diferente a cómo se ve la tele o la percepción que tiene la gente de ella. Una persona súper afable con la cual se puede compartir muy bien. Bueno, ahora voy a responder la pregunta de la gente a través de MyLink. ¿Cómo ha sido conocer a la Barbie humana? Bueno, ha sido toda una experiencia conocer a la Barbie humana. Si es que se puede llamar conocerla, porque ella es bien hermética. Ella asegura que es de otro planeta. Es muy extraña para comer. Pero el rato que hemos compartido, por lo menos conmigo, es con el único que se ríe. El único que le saca una sonrisa, el regruposo de Dios. El único que le habla un poco más. No sé si hará que yo también soy de True Planet. Espero que lo disfruten. Esta ha sido la entrevista en FestiCard. Y la pueden revisar siempre en www.chilevision.se